Buenas tardes a todos. Ya a las 13 y 05 comenzamos este pleno extraordinario de carácter oficial. En primer lugar, agradecer a la Corporación Municipal, que hemos decidido hacerlo de forma un poco restringida, dada la situación actual que tenemos. En primer lugar, quiero agradecer también a los grupos por haber podido acelerar este pleno para dar solvencia a unos temas importantes y no dejarlo para después del verano. Así que agradecer también a los televidentes de la comarca que nos ven asiduamente. Y sin más, pasamos al primer punto del orden del día sobre el informe sobre concesión de licencia ambiental de actividad clasificada promovida por Ganaport SL. Tiene la palabra la señora secretaria. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don José María Álvarez en nombre de representación de Ganaport SLU, solicitando licencia para ejercer la actividad de explotación porcina de cebo con capacidad para 1.999 plazas, con emplazamiento en el polígono 1, parcela 253 de Calanda, resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones, considerando el carácter favorable de los informes emitidos por la arquitecta técnica municipal y por los servicios veterinarios del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en Alcañiz, la comisión, por unanimidad de los asistentes, propone el pleno a la adopción del siguiente acuerdo. Primero, informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de la actividad de explotación porcina de cebo con capacidad para 1.999 plazas, que se desarrollará en el polígono 1, parcela 253, formulada por don José María Álvarez Martínez en nombre de Ganaport SLU. Según el proyecto técnico redactado por el ingeniero agrónomo don Diego Aznar Conesa, dado que el emplazamiento propuesto y demás circunstancias sí cumplen con la planificación urbanística vigente, las ordenanzas municipales y lo dispuesto en la Ley 11.2014. Segundo, dadas las características de la actividad, se acuerda que se adopten las siguientes medidas correctoras, es decir, las que figuran en el proyecto. Pues tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, en este caso la señora González. Gracias, Alberto. Buenas tardes. Desde el Grupo Socialista de Calanda, cualquier joven emprendedor que apueste por quedarse en el medio rural tendrá, por supuesto, nuestro voto a favor. Muchas gracias, señora González. Bueno, como bien se ha dicho, inicialmente este pleno tiene carácter extraordinario para dar agilidad a una situación que crea unos puestos de trabajo, que genera actividad, y por parte de este ayuntamiento tenemos a bien todo que sea agilizar, pues todo tipo de medidas que insten a agilizar, en este caso a proponer, pues bueno, nuevas actividades económicas que van a dar, como digo, trabajo en el municipio y desarrollo. Por lo tanto, nosotros como equipo de gobierno, pues estamos totalmente a favor, al igual que se ha dicho por parte de la portavoz del Grupo Socialista, porque, como digo, esto genera riqueza y más en una situación en la que tenemos. Aprobamos este punto del orden del día, felicitamos al promotor de esta actividad y le deseamos los mejores éxitos para que, como digo, el desarrollo genere actividad y genere economía en este caso en nuestro municipio. Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el primer punto del orden del día. Pasamos al segundo punto. Dice, acuerdo sobre designación de fiestas laborales de carácter local para el año 2021 y para el curso escolar 2020-2021. Tiene la palabra la señora secretaria. A los efectos previstos en el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 46 del Real Decreto 2001-83 sobre regulación de la jornada de trabajo, descansos, procede a aprobar dos días de fiesta laboral de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles de esta localidad, las cuales no podrán coincidir con domingos o festivos de ámbito nacional o autonómico. En vista de lo cual, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, fijar las siguientes fiestas laborales de carácter local, retribuidas y no recuperables e inhábiles para el año 2021. En primer lugar, el día 5 de abril, lunes de Pascua. Y el día 13 de octubre, miércoles, fiestas del Pilar. En segundo lugar, fijar, de acuerdo con los consejos escolares de los centros de esta localidad, como días festivos locales a incluir en el curso 2020-2021, los siguientes. El día 13 de octubre de 2020, martes, por las fiestas del Pilar. Y el día 5 de abril de 2021, lunes de Pascua. Muchas gracias. Pues tiene la palabra el aportador del Grupo Socialista, la señora Palos. Sí, gracias Alberto. Buenas tardes a todos. Bueno, pues como todos los años en el Pleno del Ayuntamiento, pues se tienen que decidir las dos fiestas laborales que se designan para el año siguiente. Los días que habíamos hablado y propuesto, pues era el 29 de marzo, que es la festividad del Milagro de Calanda, pero coincide el año que viene, que es Semana Santa, coincide que es lunes santo, con lo cual hemos hablado y decidido en la comisión que hemos celebrado antes, que será el lunes de Pascua, 5 de abril. Y también siempre se decide, se designa un día para nuestras fiestas patronales, y ya que al año que viene, pues el día del Pilar cae en martes, hemos decidido y propuesto que la fiesta será el miércoles 13 de octubre. Nada más. Muchas gracias. Pues bueno, como ya se ha dicho por parte de este ayuntamiento, o sea, propuso, siempre se proponen, tienen como el día del Milagro y el día 13 de octubre de las fiestas del Pilar. Este año es un hecho insólito, el año que viene, que rara vez ocurre, y por eso se ha decidido el cambio que sea el lunes de Pascua, tanto como para las fiestas de carácter local como las fiestas para el curso escolar 2020-2021. Por lo tanto, una vez pasado por comisión y siendo necesario el paso por el Pleno, pues como digo, por unanimidad de los asistentes se ha aprobado. Y si os parece, pues pasamos ya a la votación de este punto del orden del día. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el segundo punto del orden del día. El punto número 3 dice Acuerdo sobre el convenio de colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para el efectivo cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad. Tiene la palabra la señora secretaria. Dada la voluntad de este Ayuntamiento de suscribir un convenio cuya finalidad sea la colaboración para el efectivo cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad a suscribir con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, visto el informe en secretaría del día 21 de julio de 2020, se dio lectura del borrador del convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento de Calanda para el efectivo cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad mediante la prestación por los penados de determinadas actividades de utilidad pública en su ámbito competencial. A continuación, se exponen los datos más relevantes del borrador del convenio y, sometido al asunto a votación, la Comisión, por unanimidad, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el texto definitivo del convenio descrito en los antecedentes. Segundo, autorizar al señor alcalde para la firma del convenio en los términos en que se encuentra redactado como representante del Ayuntamiento de Calanda. Y tercero, notificar el contenido del presente acuerdo a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a los efectos de firmar el convenio arriba referenciado. Muchísimas gracias. Bueno, como bien se ha dicho, es un convenio que se aprueba de carácter anual que este año hemos decidido pasarlo por el Pleno, dada la importancia. Es un convenio en los que se da la posibilidad a personas del municipio o de otros municipios adyacentes para cumplir las penas que hayan podido tener. Y, como digo, tenemos a bien, como digo, aprobar ese convenio porque damos, como digo, la posibilidad de cumplir esas penas sin salir de nuestra localidad. Por tanto, es un valor añadido que podamos realizarlo aquí en nuestro municipio. No sin antes también agradecer a la Brigada Municipal, que al fin y al cabo es la que se hace cargo en estos casos de los trabajos pertinentes y sin ellos sería complicado poderlo llevar a cabo. Así que, nuestro agradecimiento y ya pasamos a aprobar o no este punto del orden del día. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el tercer punto del orden del día. Y el cuarto punto y último dice Acuerdo sobre la suspensión de las fiestas patronales 2020. Tiene la palabra la señora secretaria. Visto que en fecha, 3 de junio, el Gobierno de Aragón, en coordinación con las entidades locales, recomendó a todos los municipios aragoneses suspender las fiestas patronales hasta el mes de septiembre, visto que desde la subdelegación del Gobierno en Teruel se solicita a esta corporación que informe la mayor brevedad posible sobre la suspensión de sus fiestas patronales, visto que, aunque finalizada la situación de estado de alarma iniciada el 14 de marzo, todavía persiste la pandemia con numerosos brotes en diferentes zonas de España, visto que debe prevalecer la salud pública y la seguridad en la celebración de cualquier evento organizado por el Ayuntamiento de Calanda, en aplicación de la normativa vigente, la Comisión por unanimidad propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, suspender las fiestas de San Roque que se celebran en el mes de agosto de este año. Segundo, suspender las fiestas del Pilar 2020, con la única excepción de actos simbólicos institucionales que se programen. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal adelgada de fiestas, la señora Lamiel. Buenas tardes. En calidad de concejal de fiestas, quisiera explicar cómo hemos procedido a querer tomar la decisión de suspender las fiestas del Pilar de este año 2020. El pasado mes de junio nos comenzamos a reunir con las reinas entrantes y reinas salientes. Creíamos que era primordial empezar a reunirnos con ellas para saber su parecer y estuvimos conversando acerca de nuestra actualidad desde el mes de marzo. También nos hemos ido reuniendo con distintas asociaciones, asociaciones que participan y colaboran en las fiestas año tras año. Y a las que quiero dar las gracias, porque gracias a asociaciones, a las reuniones con estas y con las reinas, y también dar las gracias a Raquel, portavoz del Grupo Socialista, por acompañarnos a todas estas reuniones. Creo que tras finalizar todas estas reuniones, la decisión de querer suspender las fiestas es algo unánime en Calanda. Creemos que es lo correcto, porque no queremos que en Calanda haya ningún peligro sanitario, no queremos realizar actos multitudinarios en los que la gente se pueda infectar y pongamos en peligro también la parte de la sanidad de nuestra población y de nuestros vecinos, pongamos en peligro también la economía local. Por lo tanto, creo que es algo unánime y procederemos así a suspender las fiestas. Pues muchísimas gracias, señora Lamiel. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Palauz. Sí, bueno. Pues nada, de explicar un poco, pues que a nadie de los que estamos en este pleno ni a ninguno de nuestros compañeros de corporación, pues nos hubiera gustado tener que tomar este tipo de decisiones. A lo largo del mes de junio y julio, como ha comentado Isabel, pues nos hemos reunido con las reinas entrantes, las salientes, asociaciones y colectivos, pues que participan en las fiestas, pues para saber un poco, pues cuáles son sus opiniones, qué es lo que piensan, o si tenían alguna propuesta. La opinión es clara y unánime, tanto de todas las personas que han venido a reunirse con nosotros, como de toda la corporación. Y también quería agradeceros, tanto Alberto como al equipo de gobierno, que hayáis contado con nosotros en mi persona, pues para acompañaros y estar con vosotros en esas reuniones. Todos sabemos que debido al COVID-19, pues este año es raro, es distinto, se ha paralizado todo. Ya vemos los rebrotes que está habiendo tanto en nuestra comarca como en las comarcas de alrededor. Y bueno, creemos que tenemos que tener cautela y responsabilidad, pues porque cualquier acto que se hiciera, podría haber unos contagios, y eso pues no lo queremos nadie de los que aquí estamos. Nuestro cometido es velar por la seguridad y la salud de todos los calandinos, que para nosotros es lo más importante. Así que, como he dicho al principio, hay veces que hay que tomar decisiones que no nos gustan a nadie, pero que creemos que es lo mejor para todos. Así que votaremos a favor de la suspensión de las fiestas patronales del Pilar 2020. Pues muchas gracias, señora Palos. Bueno, como ya se ha comentado, pues no es una decisión fácil, es una decisión complicada al tener que suspender unas nuevas fiestas. Venimos de la suspensión de nuestra querida y afamada Semana Santa. La suspensión también de las fiestas de San Roque, como aquí se proponía por parte del Gobierno y de la cual, pues no hay nada que decir, pues que la situación sanitaria es la que es y, como bien se ha dicho, tenemos que velar por la seguridad sanitaria de todos los calandinos. Y, finalmente, pues esa decisión de la suspensión de las fiestas del Pilar, una decisión que tenemos que tomar en tiempo y forma, una decisión que tenemos que tomar con tiempo porque, como bien sabe todo el mundo, pues las fiestas no se preparan de un día para otro, hay que hacer unas contrataciones, está el tema de las reinas, las cuales también necesitan su tiempo para comprar sus bonitos vestidos. Y, como digo, pues ha sido una decisión que nosotros queríamos tomar y así ha sido con el municipio. No podemos hacer esta corporación, no podemos hacer unas fiestas en contra de, no podemos hacer unas fiestas y luego que la gente, por la situación, pues no respondiera. Y, por eso, pues como bien se ha dicho, pues convocamos a las asociaciones que de forma directa o indirectamente colaboran y nos ayudan para la celebración de los festejos, a las cuales, pues les agradecemos su opinión. Una opinión que ha sido, pues bueno, muy consensuada, que ha sido coherente en la decisión. No cabía otra posibilidad dada la situación y los rebrotes que estamos viendo cada día más, lamentablemente, por municipios muy cercanos a nuestra villa. Y, como digo, pues después de todas esas reuniones con prácticamente la totalidad de las asociaciones del municipio, pues hemos llegado a esta conclusión. Una conclusión que viene firmemente decidida porque Calanda tiene una situación singular, una situación en la que la economía del municipio prácticamente se fundamenta en el 80% en lo que es el melocotón. Una campaña en la cual estamos plenamente ahora sumergidos en ella. Y, como digo, pues sería un error para esta corporación, pues tomar una decisión y que conllevará, pues a posibles rebrotes o posibles cierres de cooperativas de comercializadores que echarán al traste, como digo, la economía de toda una población. Como digo, es una situación complicada, una situación difícil. Pedimos disculpas a los calandinos, calandinas, que puedan verse o que no compartan esta opinión. Pero, como digo, ha sido una decisión unánime, no solo de la corporación, sino también de todas esas asociaciones y de las reinas, tanto entrantes como salientes, que han comprendido y han entendido que era la decisión que teníamos que tomar. Por lo tanto, no queda otra. Se suspenden las fiestas del Pilar del año 2020. Esperamos que después de este año haciago, en cuanto a fiesta se refiere, pues solo sea un punto de inflexión y que el próximo año 2021 podamos celebrar con alegría y con satisfacción, como digo, todas las fiestas que lleguen a la localidad. Así que, por nuestra parte, pues agradecer también al Grupo Socialista y al nombre de Raquel Palos que haya también participado en esas reuniones, porque, como digo, las decisiones, si se toman de forma unánime y se toman de cara al municipio, pues todo es más fácil y más sencillo. Así que, sin más, pues pasamos a la votación del cuarto punto del orden del día. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el acordar la suspensión de las fiestas del Pilar del año 2020. Y ya, antes de finalizar, y dado el carácter extraordinario del Pleno, en el cual no cabe la posibilidad de preguntas al equipo de Gobierno, pues agradecer a todos quienes nos están viendo a través de la comarca y también, pues agradecer, pues bueno, ya os habéis dado cuenta, la nueva megafonía que se ha instalado en este ayuntamiento y que va a dar la posibilidad de tener una mejor audición. Así que, sin más, se levanta la sesión y deseando, pues a todos, que pasemos un buen verano, que tengamos un verano tranquilo, por lo menos, y que a la vuelta de septiembre podamos vernos todos aquí. Sin más, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.